¡Hola amigos! Sean bienvenidos a la parte número 30 de Naruto Shippuden Ultimate Ninja Impact. Sí amigos, bueno, vamos a continuar con este maravilloso juego, ¿verdad? Sí, nos quedamos... Ah, espérenme, quiero ir a ver algo. Este, esta roca... Ah, pues sí, está bloqueada. Es que no me acordaba muy bien si tenía la carta adecuada para poder abrir ese camino y a ver qué me daban. Bueno, vamos a ver la historia de aquí. Una vez formado el equipo, Sasuke contempla el lejano horizonte. ¿Qué ve a través del Sharingan? Vamos a ver, pues, esta va a ser conversación y después tal vez sale la misión para poder batallar, ¿verdad? Así que vamos a ver. El equipo... El equipo Sasuke imaginó se ha materializado... Se ha materializado... Esperen, esperen. El equipo que Sasuke imaginó se ha materializado, perdón, yo me equivoqué. Shigetsu, Karin y Yugo se embarcan en pos de su próxima aventura, pero cada uno tiene diferentes planes en mente. ¡Resurgir Heavy! ¡Formación de los Heavy! ¡Vamos! 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 Pues sí, ahí donde todo va a depender de cada quien... ¡Jajaja! 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 Oh, perfecto Capítulo 5 desbloqueado ¿Cuánto por ciento hicimos de esta? Quiero ver, quiero supervisar bien Todo lo que me hizo falta Tenemos esta área bloqueada Quiero ver, aquí tenemos también Tapado por tierra También, o sea, no tenemos los elementos Adecuados, así que Bueno, ya nada, vamos ya al siguiente Capítulo entonces Vamos a ver de qué se trata Oh, otra historia, gracias a Naruto y Sasuke Las fuerzas del mal se han desvanecido Y el poder De la oscuridad se debilita Por momentos, ahora La oscuridad empieza a moverse en otra Dirección Vamos a ver pues Si no solo de conversación va a ser Amigos, porque ya Va algo larguito La derrota de Hidan y Kakuso El fin de Orochimaru Aquellos que amenazaban La paz del mundo Caen uno a uno Mientras las ruedas del cambio Comienzan a girar Mientras tanto Ciertos personajes Observan discretamente El desarrollo de estos Acontecimientos Los portadores de la nube roja Los Akatsuki se reúnen En la oscuridad Las Osuchija Una unión En la oscuridad ¿Por qué será? ¿Por qué será? Si no solo de escondidas Los Akatsuki se reúnen O al menos El que ya Las turcas Las turcas Las Dormes En la oscuridad Y Isikamaru ¡Hum! 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 ¿Qué es eso? ¿Es un hermano de Iatachi? ¿Qué? ¿Tienes que pensaste otra cosa? Ellos son muy divertidos. ¿Puedo? 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 ¡Orojumaru! ¡Puedo! ¡Vamos! ¡Tobi! ¡¿Puedo? Si, por favor de Iatachi, ¡Suscríbete! ¡Puede! ¡Sempai! Creo que hoy sí vamos a la misión adecuada. Como dije, bueno, aquí no podemos pasar la arena, la piedra y este lugar que solo es como un personaje quizás. Espérame, quiero ver cómo está... No, 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 tíos. Las cartas, las cartas. Veamos... ¿Dónde está? ¿Qué? Ah, no hombre, si es esta. No hombre, si esta es, ¿por qué no se pone? No tengo la de esas, que no lo veo. Ah, aquí está. Ve... Veamos... Vamos a cambiarte... La de Kabuto. Quiero ver cuál tenemos. Eto... Eto, 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 eto. Tenemos todas ya completas. Yo creo que no falta ning... Bueno, vamos a poner entonces la medio de chakra. Va, la de Sakura pongámosle. Y aquí pongámosle la de Naruto, creo que se puede poner. Ahí está, vamos a poner la de Naruto ahí. Jejeje. La combinación. Ah... Aquí estamos bien. Sí, aumento medio de chakra. Aunque tenemos también a Naruto. Pero la voy a necesitar bastante el aumento de chakra para poder eliminar a estos tíos más rápido. Así que... Uy, no, no, no. ¿Qué haces, tío? Vamos, vamos, vamos. Mientras Sasuke persigue a Itachi, una sombra le acecha de Idara. Él también ha maldecido la sangre de los Uchiha. Venga pues, vamos. Ya está haciendo algo largo, como unos 30, va a durar 25 minutos. Tras formar el equipo de los Heavy, Sasuke comienza a buscar a Itachi. Al mismo tiempo, los Akatsukis conspiran contra Sasuke. ¡Lazo a Uchiha! Persiguiendo a los Akatsuki. Bueno, pues ya está. Vamos a empezar. Bueno, vamos a ver, entonces. ¿Puede que es un modo que tiene un árbol? ¡Qué lindo es el hombre! ¡A las cosas que tiene que ver! ¡Suscríbete a los Inachi! ¡Vamos a ir! ¡Vamos a ir! ¡Vamos a ir! ¡Vamos! ¡Vamos a ir! ¡Vamos! 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 ¿Puedo usar el equipo de la playa? ¿Puedo en un minuto? ¡Puedo usar el amigo Itachi! ¿El tipo de ruido? ¿Puedo usar el equipo de aro? ¡Puedo usar el equipo de Tobi! ¡Quiero ser! Jajaja, sí cual fue bien. ¿Hm? Tú eres Uchiha, ¿sabes? ¿Qué? ¿Eso le queda cañado? ¿Eso le queda cañado? ¿Eso le queda cañado? ¿Verdad? ¿Qué? Si, tu, me dirige de Iatachi, es unлом. Este es el que me haces la luz del Jajaja. ¿Estás sacada de pecado en su bio? ¿Quieres que te desee? ¿Assas un buen pedo? ¿No es existente de la verdad? ¿Te esperas de repetir la pregunta? ¿Si te pones en el tiempo de perderte? Bueno, se va a poner interesante Bien, es hora de empezar Ya era hora, ya me hacía falta Alguna batalla de este juego Así que ya, ya, ya pues comience Ya tenemos equipado todo, vamos Y tenemos un excelente nivel Debería de estar subiendo los niveles de los otros, ¿verdad? Sí, debería Bien, aquí tenemos Los aliados de este tío Bueno, vamos a eliminar a estos primero Ah, pues, y el Gatón, tío Vamos a ver si sacamos una de ese Porque si nos hace falta Ustedes campeando Sí, es cierto Ya me hacía falta poco para subir de nivel Bien, vamos, vamos Ya, matalo, pues Si no es tan fuerte Muérense, muérense, tío Por eso necesito bastante chakra Para poder eliminarlos de una sola A estos tíos Va pues con cuidado Ustedes campeando Vamos al siguiente Hay que nos sigan Acérquense, acérquense Que yo estoy rotísimo ahorita Estoy re Super roto Estoy muy roto Boom, baby Venga Venga Hay que matar a estas ratitas de relleno aquí Me faltan estos dos Estos hipotes de aquí ¿Qué? Me falta otro de ahí Siento dolor a quesadilla, tíos Ya me dio hambre Ustedes no pueden sentirlo Pero yo sí Vamos Vamos, enemigos A la polla Vamos a enfrentar a Tobi Entonces, ahí está Es un individuo muy misterioso Eso Lo agarramos No te voy a dejar hacer nada Eso Vamos, pues Vamos, vamos A la polla Ya va Ay, la bomba de Deidara Ah, mueren rápido Entonces, si se me pegan Ya la regué Vamos, no corras Uy, cuidado Cuidado, cuidado No corras, maldito Ay, coño Ay, coño Coño, a la madre Uy, cabalito Venga, pues No No vas a hacer nada Eso Hasta subir de nivel Ay, Dios Es que va a ser el más roto De verdad A la polla Otra vez Vamos a eliminar Estas cositas Pero me voy a eliminar Estas cosas Que quizás Por eso es que No No terminamos Así me incrementa también Lo que es El El número de muertes Bueno, me voy a eliminar A este que está aquí Y voy a ir a derrotarlo Bien, vamos Aquí está Venga, pues Deje de jugar conmigo Quietecita la quiero Deje de hacerse Chistosito, por favor Que usted no es ningún Tobi Quietecita, acercate Le pegué No sé cómo le pegué Pero Uy, baby Eso va A la perica Vale, sí Vamos 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 Ah, vamos Nos transformamos Voy a transformarme Es hora ya de Comenzar La verdadera acción La verdadera acción La verdadera acción La verdadera acción Es que no camina Es que no caminas Ah, quizás el control No aceleraba No aceleraba Vamos Allá No me vas a hacer nada Deidara Mejor ríndete Estoy roto Estoy roto No lo está Viendo Tú Estás 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 ¿Qué? ¿Cómo te moviste tan rápido? No Estoy roto Dije Ay, se me acabó No, no me hagas nada ¿Quién dice? ¿Qué? Vamos Ay, no lo tenés apuntado En serio Vamos Te voy a bajar un poco Y te voy a derrotar Con la técnica Final Cargando chakras Sin mi permiso Ah, no murió Yo quería que muriera así Ah, pues otra vez Entonces Hoy sí Digamos que no pasó La primera técnica Tome Muy bien Facilito Pues sí Con un personaje roto ¿Cómo no? Genial Más hard Por favor Más hard Uy, eso es bastante genial Gracias por la S Gracias, gracias Gracias, gracias Gracias, gracias 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 A ver la historia Uy, puya Va a usar la Super Más hard La definitiva. La definitiva. Hmm. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Hum! ¡Suscríbete al canal! 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 Pero ya no sé. Cuando se ha ido a la explosión, se ha ido a la cara a otro lugar. Sí, sí. ¿Y eso? ¿Y eso? ¿Y eso? ¿No? 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 Así que yo pensé que era un enemigo de un enemigo ¡Eso es un enemigo! ¡Eso es que es un hombre que hizo el Orochimaru! ¡Eso es que el Orochimaru estaba en cuenta! ¡Eso es lo que es! Bueno, por lo tanto, si estuviera bien, ¿verdad? ¡Eso es un enemigo! 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 Tremendo, pobrecita la invocación Hasta le dice Me las pagarás Que aún no puedo creer que me usaran O algo así Oh, perfecto Jóvenes, se nos hizo muy largo este video Muy, muy largo Pero estuvo muy bueno No hubo nada de relleno Bueno, unas batallitas así Para hacerlo más largo siempre es igual Así que bueno, ya nada Me despido aquí de ustedes Vamos a ver cuando subimos otro video de Naruto Ahorita estamos con Chrono Trigger más seguido También Pokémon Que está muy bueno también Me ha encantado Así que bueno, ya nada, aquí me despido Nos vemos amigos y hasta la otra Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!